El huracán Harvey se intensificó temprano este viernes, convirtiéndose en uno de los fenómenos meteorológicos más grande en más de una década que amenaza a golpear a varias entidades de Estados Unidos a lo largo de la costa del Golfo de México. El huracán Harvey pasó a categoría 2 con vientos de hasta 105 kilómetros por hora cuando se movía hacia el noroeste a unos 355 kilómetros de Corpus Christi, Texas, informó el Centro Nacional de Huracanes. Se esperan hasta 97 centímetros de lluvia en partes de Texas con vientos de hasta 125 millas por hora y los niveles del mar pueden subir tan alto como 3.7 metros. Luciana podría obtener 10 a 15 pulgadas de lluvia. Las advertencias de inundación están en efecto para Luciana y el norte de México. El acercamiento de Harvey ha provocado evacuaciones y cancelado el primer día de escuela en varias comunidades a lo largo de la costa del sur de Texas, que es el hogar de 5.8 millones de personas de Corpus Christi a Galveston, Notimex.